Me gusta la contra, me gusta la contra, vamos Ramírez de mi corazón, dale, dale que queda en offside, dale que queda en offside No, Dios, no lo puedo creer, no lo puedo creer, sí, putealo, breasco, putealo, putealo, no vas a ser ni el primero ni el último La cosa increíble, dale el pase, ¿por qué tiene que tomarse 6 horas para dar un pase? Toma Varinaga, toca Fabra, Ramírez, vamos, Ramírez, vamos, Ramírez, pica Briasco Nos encontró con Beretiel, ha pedido a Briasco para adentro No voy a hacer, no voy a decir nada, no voy a decir nada, ya me superas, ya está No, no puede ser, boludo, no puede ser